Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad Buen día a todos de nuevo, aquí me encuentro yo, dandoles de nuevo otro consejo de la frase anterior que acabo de decirles Déjenme contarles algo muy importante, dice esta palabra que Dios no nos da la capacidad de soñar sin antes darnos la posibilidad de soñar y hacer nuestros sueños en realidad Muchas veces no creemos en nosotros mismos y creemos que nada vale la pena, que simplemente hacemos las cosas por hacerlo o lo tomamos como una obligación Pues creo yo que las cosas no deben de ser así, todo lo que debamos de hacer no tenemos por qué dudarlo Simplemente tenemos que tener la seguridad para seguir el camino y encontrar nuestro éxito Aunque en el camino nos vamos a encontrar retos y obstáculos, pero de esos vamos a aprender muchos Aunque tengamos problemas con ellos mismos, pero lo importante es seguir caminando y no darnos por vencidos No tenemos por qué perder el tiempo en estar renegando, si eso no importa, además lo vamos a hacer Aunque estemos enojados, simplemente tenemos que luchar por obtener lo mejor Extendamos nuestras alas para volar alto, no nos cansemos porque la vida de eso se trata Cuando uno quiere de verdad llegar hasta la cumbre, tenemos que luchar y esforzarnos para obtener lo mejor Aunque nos cuesta la verdad, pero tenemos que seguir y seguir hasta que en nuestras manos tengamos el éxito Y si mucho ya nos encontramos en la cumbre, nada más nos tenemos que mantener Este fue otro consejo de esta frase, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!